¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boy Racing En el video de hoy les quiero mostrar como ustedes se pueden ganar el kilowatt Ese pedazo de automóvil que es super veloz Le va a servir para los eventos de contrarreloj Para los demás eventos no es tan bueno Para los eventos de carga con poderes no es bueno Para los eventos de fuego artificiales tampoco es bueno Pero para los eventos de contrarreloj si que le va a servir el kilowatt Díganme en los comentarios en que puesto está en el evento del día de hoy Yo amigos estoy en la posición número 1 con Rex Con este personaje que también en pantalla Aunque no parezca, está chetadísimo Lo único que le falta es que su poder de resistencia Pero el poder no puede ser tan perfecto como ya lo es amigos Si tuviera resistencia estaría demasiado roto Estaría más roto que el Zippo si tuviera poder de resistencia al momento de utilizar el poder Primero les quiero recomendar los mejores automóviles para ganar el evento del día de hoy Si ustedes solo tienen automóviles de gemas Les recomiendo que utilicen el Rat Rod, el Spookster y el Shirt Pero si ustedes tienen automóviles de edición limitada Les voy a recomendar que utilicen el Hole Shot, el Bone Shaker y el Ripro Son los mejores amigos Los demás también podrían funcionar Pero va a depender muchísimo de la habilidad de cada uno de ustedes Ahora les voy a recomendar los mejores personajes para el evento del día de hoy Esos son Roxy Roller y el Zippo Son los mejores personajes que deben utilizar amigos para ganar muy fácilmente ¿Por qué no les recomiendo tanto Rex y también Leilani? Porque estos personajes dependen de muchísima habilidad Ya que estos personajes su poder no permite chocar obstáculos Es decir que si nosotros chocamos un obstáculo con Rex Posiblemente perdamos toda la velocidad que habíamos alcanzado Pero en el día de hoy amigos yo les puedo demostrar que con Rex se pueden hacer unos tiempos muy insanos, muy demenciales Yo los invito amigos a que ustedes utilicen a Rex Porque si ustedes se fijan amigos es muy satisfactorio ver en la tabla de posiciones solo un Rex Porque ustedes van a notar amigos que en mi tabla de posiciones había 5 Zippos o 6 Zippos No recuerdo muy bien pero toda la tabla de posiciones estaba llena de Zippos Y yo era el único Rex en el primer puesto Es algo muy satisfactorio ver a tu personaje en el primer puesto Y que poca gente lo esté utilizando Y que mucha gente lo esté menospreciando simplemente por el hecho de que creen que es peor Porque su poder no puede destruir obstáculos Bueno para ganar el evento del día de hoy amigos Les voy a recomendar que utilicen los potenciadores en los momentos más indicados En este video yo les voy a mostrar amigos cuando deben utilizar cada uno de los potenciadores En esta parte del barco deben tener los cohetes propulsores Aquí es la mejor parte donde ustedes pueden utilizar esos cohetes amigos En esta parte de aquí deben tener el toro enfadado Para chocar las flechas que están señalando hacia la parte de adelante Es muy bueno el toro enfadado en esta parte amigos Pero también lo pueden utilizar en la parte del atajo Aquí en pantalla les voy a mostrar que el toro también se puede utilizar en el atajo El poder de Leilani utilicenlo siempre y cuando ustedes noten que van muy pero muy lento Cuando ustedes noten que van como tortugas Utilizan el poder de Leilani porque les va a dar la velocidad que ustedes necesitan En esta parte de aquí amigos les puede servir los cohetes propulsores Siempre y cuando ustedes estén a punto de hacer un buen tiempo Y no les queda más remedio que utilizar los cohetes propulsores en esta parte Aquí amigos la persecución policial es de los poderes que se deben utilizar en casi todas las partes Va bien en todos los momentos amigos Es un poder que está muy roto En pantalla les voy a mostrar los potenciadores que utilicé para ganar el evento del día de hoy Cuando jugué con Leilani no les voy a mentir Estaba utilizando las curas Pero después cuando me puse a jugar con Rex Me di cuenta que las curas no las necesitaba Así que me las quité En pantalla amigos les voy a mostrar todos Pero todos los potenciadores que deben utilizar para ganar el evento muy fácil Y ustedes van a notar que hay muy pocos potenciadores de defensa El único potenciador de defensa que llevo amigos es la persecución policial No llevo el ángel No llevo las curas No llevo la aspiradora No llevo ningún poder de protección amigos Tampoco llevo la mano que roba Porque yo les he dicho en miles de videos amigos Que la mano que roba es muy circunstancial Es muy a la suerte Porque va a haber muchos momentos en que solo va a robar poderes de defensa O poderes de ataque Es muy difícil amigos que robe poderes de velocidad Y aparte si te roba un poder de velocidad Roba poderes que están al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3 Que duran muy poco tiempo amigos Por eso no les recomiendo tanto la mano que roba Pero ustedes amigos son libres de hacer lo que sea Ustedes pueden utilizarla Y me dicen en los comentarios si les fue bien Utilizando la mano que roba Pero es un poder amigos muy pero muy dependiente a la suerte Créanme que hay muchísimas veces que a mi me ha robado escudo Pero yo sé que muchos me han dicho en los comentarios Julio Tu no sabes nada de Beach Boy Racing Eres muy noob Como que no debo utilizar poderes de protección Mejor dedícate a jugar el Candy Crush Banana Kong O Hiltree Racing O otro jueguito como Tetrix Porque para Beach Boy Racing no sirves como creador de contenido Yo sé que muchos me lo van a decir amigos Pero observen en pantalla que los enemigos no me atacan en esta carrera ¿Y por qué pasa esto? Porque los enemigos no llevan poderes de ataque a distancia ¿A qué me refiero? Los enemigos no llevan Big Bang y Murciélago de la Muerte Solo llevan buscadores tiquis Bolas encadenadas Y también bolas de fuego Poderes que sirven a corta distancia Pero en otras carreras si van a llevar amigos Big Bang y Murciélago de la Muerte Por lo general esas carreras yo no las muestro Porque son las que hago peores tiempos Y además de eso Recuerden que son 50 intentos ¿Qué pasaría si yo les traigo los 50 intentos? El video duraría aproximadamente entre 2 horas Sería demasiado tiempo La gente se aburriría Por eso amigos yo les muestro Que se pueden hacer buenos tiempos En algunas carreras En otras no amigos No en todas van a ser los tiempos perfectos Eso va a depender muchísimo de la suerte Y que los enemigos lleven poderes de ataque A corta distancia Como los buscadores tiques Los controles remotos Los rayos paralizantes Poderes que no te pueden atacar A tanta distancia Por eso miren en pantalla amigos Que yo los dejo tan botados Que para ellos es imposible Lanzarme a un poder De corta distancia Eso quiero que lo entiendan muy bien Porque hay gente que dice en los comentarios Julio Por eso que a ti no te atacan ¿Cómo me van a atacar amigos Si los dejo tan botados? Además ahorita les voy a mostrar Como los enemigos me lanzaron un Big Bang Si yo no hubiera tenido persecución policial Creo que hubiera hecho un tiempo muy mediocre Porque el Big Bang hubiera hecho Que yo pierda más de 5 segundos O 4 segundos La verdad que le agradezco muchísimo A la suerte Que me haya puesto la persecución policial En ese justo momento Como para protegerme de ese Big Bang Porque la verdad Considero que eso fue lo que me ayudó Para hacer un gran tiempazo En el evento del día de hoy Aparte de que como les dije Rex está chetadísimo amigos Su poder es una mini persecución policial Ahora les voy a mostrar amigos Que Rex es un personaje muy insano Observen en pantalla Como vamos a hacer un gran tiempazo En esta pista Que me encanta demasiado ¿Saben por qué me encanta esta pista? Porque los enemigos no son pesados Por lo general no atacan tanto Como en otras pistas Como en la que van a ver después En la pista que van a ver después amigos Me atacan un poquito más Porque es una pista Que dura un poquito más de tiempo Mientras que esta Dura como 50 segundos O 52 segundos Dependiendo que automóvil Lo utilices Y que personaje lleves Porque hay automóviles Que se tardan más Para darle vuelta a esta pista Se tardan un minuto Se tardan un minuto 20 Pero este automóvil No es tan lento Ni tan rápido Aparte que llevamos un buen personaje Y los poderes están chetados amigos Están casi al máximo todos Es decir Solo los poderes de ataque No están maxiados amigos Por eso es que estoy haciendo buenos tiempos Con el personaje Rex Un personaje que me encanta demasiado Díganme en los comentarios amigos Si ustedes quieren ver más eventos Solo jugando con Rex Y con Leilani Con los personajes más humildes De Beach Boy Racing O prefieren que yo les traiga El personaje que todo el mundo utiliza El Zipo y Roxy Roller Díganmelo en los comentarios Que yo los voy a estar leyendo A todos ustedes Yo quiero amigos Que ustedes prefieren Que yo les traiga gameplay con Rex Porque como ven Aparte de que es muy fachero El pana también amigos Es muy humilde Es de los personajes más humildes Porque te lo dan al principio Del videojuego Aparte de que Si ustedes se fijan en mi canal Rex es la foto de perfil ¿Por qué? Porque Rex es mi personaje favorito Mi segundo personaje favorito Yo considero que es el Zipo Y el tercero es Leilani Son los personajes que más utilizo Pero ustedes me pueden decir En los comentarios Para ustedes Cuáles son sus personajes favoritos ¿Lo es Roxy Roller? Si lo es Klux Si lo es Visor Díganme en los comentarios amigos Que yo los voy a estar leyendo A todos ustedes Pero Rex amigos Tenía muchísimo tiempo Que yo quería cambiar La foto de perfil Porque antes tenía Chico Bestia Pero yo lo quería cambiar Por Rex Porque Rex Me identifico más con él Es un personaje súper rápido Súper elegante Aparte de que es muy fachero Es un personaje que le gusta Es un personaje que le gusta la adrenalina También tiene su mamá Que también fue competidora De Beachbody Racing También una buena noticia Es que yo considero amigos Que este sábado y domingo Va a estar el evento De la Pulsar No estoy 100% seguro Puede ser que esté En la siguiente semana Pero ojalá amigos Que esté en esta semana En este sábado O en este domingo Y posiblemente amigos El evento se repita En los dos días ¿A qué me refiero con esto? Que esté el evento el sábado Y también el domingo Para la gente que perdió el sábado La van a poder ganar el domingo No estoy 100% seguro No tomen las palabras mías Como que fueran Dichas por Vector Unic Así que Solo tómenlo como una referencia De un creador de contenido Que ha pasado muchísimos tiempos Jugando este videojuego Y que sabe Más o menos Cómo funciona El Beachbody Racing Espero que este video amigos Les haya gustado Díganme en los comentarios Si les ha entretenido Si les ha gustado La información Hasta la próxima Y adiós amigos